El pecado del mundo, el pecado de nosotros, el pecado de nosotros, el pecado de nosotros, el pecado del mundo, el pecado de nosotros, 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 el ¡Gracias! 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 Un cuantín, un salero román. En esta celebración queremos en su corazón decirte, gracias Señor Dios por haber contado con nuestra hija Wendy, la presentamos a la iglesia con la familia de Dios, aquí en la iglesia, y piéntate que siempre la lleves de tu mano y la lleves de todos los pequeños. Concédate Señor realizar sus más buenos sueños y ser muy felices. Amén. 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 como tu hijo nacido de la Virgen María para compartir con la carne con los jóvenes, los miraba con cálculos y con el Padre derrama sobre ella tu bendición para que por su buena conducta entre los hombres y con la fuerza del Espíritu Santo sea ella testigo de Cristo ante el mundo y en serio defienda la fe que defesa por Jesucristo nuestro Señor Amén voy a hacer de obtener la bendición final vas a pasar donde está la imagen de la Virgen vas a dejar por la vida que tú has asombrado tus miligas han quitado y por el que tú sabes y a todos los que tú has deseado y has servido solamente a la edición de las enfermedades de esta herida de tu compañía eternamente por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios el dolor de su Padre y con los Espíritus Santo en el cielo son ustedes y permanezcan con ustedes Amén un aplauso de Jesucristo el amor de Jesús y con su espíritu la bendición de Dios y con su espíritu y el amor de Jesús y con los Espíritus Santo la bendición de Dios en la gloria de Maria y en la presenciación de Dios y son ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!